Así es, gracias por acompañarnos en este nuevo informativo. Los ministros del Interior, Juan Fernando Cristo, y para el post-conflicto, Rafael Pardo, inician mañana una gira por el país con el fin de explicar los 18 programas que se pondrán en marcha una vez se firmen los acuerdos de paz. Dentro de estos proyectos se impulsaría los desminados humanitarios en cerca de 20 municipios de todo el territorio nacional. Además, la demarcación de cerca de 179 municipios en donde se presume hay presencia de estos artefactos explosivos artesanales. Pero este no sería el único tema que tocaría el ministro del post-conflicto, Rafael Pardo. En sus reuniones con 10 gobernadores también tratará temas para la reparación de víctimas e infraestructura. No se descartó la posibilidad de que universitarios realicen sus prácticas en zonas marginadas por la violencia. La gira de los dos ministros iniciaría en el departamento del Chocó y después en Antioquia. Las visitas se prolongarían hasta la próxima semana. Los 18 proyectos que plantean los ministerios del interior y del post-conflicto tendrían un costo de cerca de un billón de pesos y se implementarían en un año y medio aproximadamente. El gobierno francés está ofreciendo trabajo en ese país. 200 jóvenes colombianos podrán trabajar allí durante un año sin mayores requisitos. ¿Le interesa? Aquí le contamos qué debe hacer. Vacaciones y trabajo es el programa de la Embajada de Francia para personas entre 18 y 30 años que quieran trabajar por un año en ese país. La visa es totalmente gratis. No se necesita hablar francés, no se necesita tener el empleo o la promesa de empleo, ni el alojamiento. Es una visa que es muy fácil de obtener. Entre los requisitos están no tener antecedentes judiciales, presentar certificado médico y estar cubierto en Francia por un seguro. También no haber sido beneficiario del programa con anterioridad, tener pasaporte, etiqueta de transporte que garantice que va a volver al país y algo de dinero para mantenerse mientras consigue empleo. Tiene que ir sobre la página web de la Embajada, tomar una cita y llegar a la cita con todos los documentos y dentro de tres semanas la visa está otorgada. Hay 200 cupos disponibles y esta visa especial no es prerrogable. Demos ahora un vistazo al mundo. ¿Qué haría usted con 1.500 millones de dólares? Es la pregunta que hoy también se están haciendo millones de estadounidenses ya que están comprando el boleto de la lotería Powerball que juega esta noche. El histórico premio ha alcanzado un nuevo récord que llegó a los 1.500 millones de dólares, siendo así la lotería con mayor cantidad de dinero a nivel mundial. Aún así, se espera que durante el día de hoy, hasta horas de la noche, el premio siga aumentando debido a las nuevas ventas. Según afirmó el director auxiliar de la Lotería Electrónica de Puerto Rico, Armando Pérez Cruz, el ganador de Powerball tiene la opción de cobrar un pago global de 930 millones de dólares o puede recibir 30 anualidades. Anteriormente, el récord lo tenía la Lotería de España con 960 millones de dólares, el cual fue sorteado en 2011.